Gracias por continuar con nosotros, nos vamos con más noticias. En Soledad de Graciano Sánchez se llevó a cabo la Feria de la Salud con la apertura de la Casa de la Salud en Los Gómez. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez llevó a cabo la Feria de la Salud con la apertura de la Casa de la Salud en Los Gómez. Un objetivo de llevar medicamentos, insumos y capacitaciones de salud a los ciudadanos. No es nada más traerles los medicamentos, insumos, sino también que si ustedes necesitan alguna capacitación, taller, cursos, etc., pueden contar con el apoyo de servicios de salud también para garantizar las acciones de calidad y seguridad para todos los pacientes. Con ese gusto de traerles este gran beneficio que será integral para niños, niñas, adultos mayores, en fin, para todas y todos los habitantes de aquí de Los Gómez. Será una atención completa, podrán recibir información valiosa para la detección de los malestares, la promoción de la salud y orientación de cómo actuar y cómo acceder a todos los servicios que brinda el Estado para muchas situaciones. Para Noticiero San Luis Potosí, Cristófer Galván.